¡Hola! Yo sé esa frase para el título porque... ...es un montón de canciones del swing, del club... ...es por eso, pero con imágenes... ...comiendo a la gente... ...comiendo a la gente... ...en esta época... ...bueno, con el músico... ...y la idea... ...y la idea... ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Estás ensayando? ...el canto... ...y la idea... ...y la idea... ...y la idea... ...bueno, pues... ...la idea de aquí... ...es muy buena... ...pero... ...es un hijo justo con el estirito... ...tenido por un coche de apre... ...con algo que hacéis... ...es un hijo de la noche... ...o laera para que se ponen al teatro... ...es un hijo de la música mejor... ...más que le prestan... ...no es igual... ...hay algún un proyecto de comunicación... ¿Más de vida por parte? Yo sé... Mira, yo además estoy involucrada en un proyecto de ecología... ...que se llama EcoMoods Males... ...que también estamos en el centro... ...y bueno, hay un proyecto para poder... ...o llevar o comprar el show... ...o llevar concedido a televisión... ...de lo que es la ecología... ...y lo que es la ecología... ...y lo que es la ecología... ...y lo que aporta la televisión... Si no compren acá porque si sale 40 millones de dólares. Así que es un poco en el... Buenísimo, me encanta que esa cosa es la ficción. Y me gusta decir que la ficción como se ve mucho y como... ...es tratar de estudiar un poquito de contenido de esta ficción y me parece el ideal, por lo menos en mi parecer. Después para divertirnos también. Sí, sí, sí. Me encanta que haya de todo para elegir. No sé qué pasa. Pero me gusta también que muchos canales se hayan abierto con este mismo. Porque la verdad es que la tele está en todas las casas. Bueno, es también una forma de educar. Porque una forma de educación así formal, de ir a una escuela. Por más que tengas que cumplir todo eso. Creo que está un poco difícil el tema de los contenidos en la escuela. Y bueno, creo que hablar de formatos más modernos, más contemporáneos. Y bueno, es más llegada. O sea, es un aporte muy importante. Sí. Bueno, recordemos esto a la gente, ¿no? A ver si se pueden ir a ver. Se pueden ir a ver. Y salen los días a ver si se van a ver. El sábado 16. Y el sábado 30. Exacto. Semana Santa del 30 de marzo. Vamos, te vamos a ir a ver. Fue Redondo 2476. Ahí nomás. Fue Redondo y Libertador. Ahí nomás, doblando. Que están las platas. Se van a estar haciendo. Se van a estar haciendo. Para ir y pasear un par. Perfecto. Y escuchar buena música. Buena música. Y una gran talentosa. Por último, te quiero dar un saludo para los escandalosos en el espectáculo. Bueno, escandalosos en el espectáculo. ¡Hola! ¡Vengan! ¡Escuchen! Y ahí... No sé, gocen. Gracias.